Y termina el Festival de Cine de Málaga con un nuevo triunfo de Gracia Crejeta por su película 15 años y un día. Es ya la directora más premiada por el certamen. Isabel Cochet, Mario Casas, Candela Peña y Aura Garrido completan el Palmares. Este año se ha presentado Combustión, producida por A3 Media y con una banda sonora a la medida de la velocidad. Este rugido podría convertirse en un número uno si cayera en las manos de Carlos Ging. El compositor y productor musical firma la banda sonora de Combustión, la nueva producción de A3 Media. Para sentirse como en esta película de robos y carreras de coches, Carlos también se ha subido a un Ferrari de 570 caballos. Con su música de fondo ha disfrutado, sufrido y derrapado. Nada que envidiarle al actor Alberto Amán. Este tío es una puta caja de sorpresas. La verdad es que si lo llego a saber, habría hecho la experiencia esta antes de la banda sonora porque creo que me habría ayudado bastante a entender qué es lo que se vive dentro de un coche. Una banda sonora que se ha convertido en su nuevo disco, Combustión, 12 canciones de pura adrenalina. Es una peli muy entretenida en la que la música te está agarrando al sillón y luego al final el comentario general es que después de haberte agarrado y de repente explota y te dan ganas de irte de copas. Grupos como Prisoners o Electric Nana también le han dado forma a la música de la película de Calpar Soro. Soy romántica en el sentido más apasionado de la palabra, entonces a lo mejor por eso Carlos me utiliza un poco como contrapunto estético y sonoro. En casi 20 años de carrera, Carlos Jean ha publicado 10 álbumes y esta, la de Combustión, es su sexta banda sonora. Así que es un artista muy experimentado, habrá que fiarse de él. Despacito, ¿eh, Carlos? Tres meses de trabajo en un estudio para que estas carreras luzcan como nunca.